Camilo Blanco, muy buenas tardes y qué explicaciones más dieron en Palacio. Ana María, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues, ¿cómo es la historia? En total son 24 contratos con entidades públicas que había hecho Karen Lisset Báquiro. Ella es esposa de Andrés Mauricio Mallorquí. Pero, ¿por qué se vuelve relevante todo este tema? Y es que este hombre, Andrés Mallorquí, hacía parte y era asesor de María Paula Correa, la jefe de gabinete del gobierno nacional. Esto podría traer un tema de conflicto de intereses, por lo cual ellos nunca hablaron de que eran pareja al momento de realizar este tipo de contrataciones. Se habla de aproximadamente 1.245 millones de pesos que habría logrado tener esta mujer en contrataciones. Pero ha salido la presidencia de la República a hablar sobre la situación y justamente fue Víctor Muñoz quien explicó un poco la situación, ya que uno de los contratos se hizo directamente con esa entidad. La oficina y la de administración, administrativo de la presidencia, aseguró que durante la información y las investigaciones ellos nunca relacionaron que tenían una relación sentimental. Por eso ya se está investigando cómo tienen que proceder las diferentes entidades. Escuchemos lo que dijo Víctor Muñoz, director del DAPRE. En los documentos y los formatos que se evidencian de las hojas de vida, en donde se hace declaración bajo la gravedad de juramento, es donde se consigue esta información. Y efectivamente, ahí hay una omisión y tendrán que responder ante los organismos de control y tendrán que recibir las sanciones de ley, porque claramente eso no es una omisión menor. No quiero calificar el caso, pero ya sobre esto se tendrá que pronunciar cada uno de ellos. Lo segundo, efectivamente, la buena fe se presume y la mala fe se comprueba. Entonces, cuando llegaron las denuncias, iniciamos las investigaciones y con esas investigaciones, como ustedes ya saben, hay un control interno disciplinario, hay compulsa a los organismos de control y adicional, pues de esta manera también cesó su actividad el señor Mayorquín en la presidencia de la Corte. Información de la misma jefe de gabinete, María Paula Correa, Andrés Mayorquí, trabajaba desde 2019 con ella, aseguró que nunca había tenido relación con la esposa de este empleado y que contaba él con todas las competencias para el cargo en el que estaba. Él se dedicaba a asesorar todos los temas necesarios con el Congreso de la República. María Paula Correa aseguró que se siente asaltada en su buena fe. Escuchemos. En el día de los contratos, me entregué el contrato del DAPRE en el mes de noviembre y se inició el proceso. En el día de ayer, cuando salen todos estos nuevos contratos, sí me siento yo como jefe directa asaltada en mi buena fe, pero ya serán las entidades las que tendrán que determinar cuál fue la conducta tanto de él como de su coño. Es que yo, como jefe directa del señor Mayorquín, no conocía a la señora Cagli, nunca en mi vida hablé con ella, nunca la vi, nunca supe si trabajaba en la presidencia, en X hoy en día.